El alto desempleo es un flagelo que enfrenta el Valle de Aburra y del que el municipio de Caldas no es ajeno. La administración de la localidad analiza y desarrolla estrategias para enfrentar esta problemática. Información económica en Teleantioquia Noticias. Santiago León Castrillón lleva más de un año buscando trabajo digno. Aunque ha tocado varias puertas, la respuesta siempre es igual. En el momento no hay vacantes, que ya todo está culminado, está lleno. Santiago eligió el camino de rebusque, opción que por ahora le permite llevar el sustento a su hogar. Aquí transporto niños, trabajo con los niños. La administración de Caldas ofrece incentivos a los empresarios para que contraten mano de obra. La empresa que tenga más del 50% de sus empleados residentes en el municipio de Caldas tienen excepciones tributarias. Bastante interesantes para poder generar esa oportunidad. Se pretende capacitar a las personas para que respondan a las necesidades del mercado. El empresariado busca auxiliares de transporte, conductores y expertos en logística, entre otros.